Beneficios de la creolina y contraindicaciones La creolina para el cabello en su versión shampoo, hace crecer el pelo, ha tomado mucha fuerza últimamente aunque sea utilizado por muchos años para diversos remedios caseros para el pelo, aquí podrás saber qué es la creolina, comprobar cuáles son los resultados con cabello humano, para qué es la creolina en el cabello, funciona para hacer crecer el cabello, Conocer exactamente el efecto y cuáles son sus beneficios del shampoo de creolina, contraindicaciones, cómo se usa, cómo se prepara, diferentes tipos de uso, y principalmente recomendaciones, debido a la emperante necesidad de las personas por solucionar sus problemas con la pérdida de cabello, calvicie, alopecia o hacerlo crecer más, han hecho prácticamente de todo, Algunos defensores de este inusual método, la catalogan como creolina medicinal ya que han tenido excelentes resultados, existe mucha polémica actualmente sobre el uso de la creolina en el cabello, así que nos dimos a la tarea de investigar más a fondo Aclaramos que nosotros defendemos la lógica de los resultados, pero no promovemos abiertamente su uso y menos prolongado, a fin de cuentas usted tiene la última decisión y es bajo su responsabilidad Y ahora pasemos a conocer los usos y beneficios de la creolina 1. La creolina para el crecimiento del cabello y la calvicie Usar la creolina como champú crece pelo, es una tendencia que sigue en aumento y con mucha polémica, efectivamente está comprobado por muchas personas que el cabello crece rápidamente, pero recuerda que pueden circular productos que no están regulados y que su uso es bajo tu responsabilidad 2. La creolina para los piojos Es efectiva por su poder desinfectante y abrasivo con microorganismos, o bacterias, pero nosotros consideramos que en el mercado existen muchos productos diseñados específicamente para eliminar los piojos Recuerda que el exceso de creolina puede propiciar una intoxicación o reacción alérgica severa y es de suma importancia recalcar esta advertencia ya que la mayoría de los casos de piojos se suscitan en niños menores debido al alto contagio en escuelas La piel de una persona adulta no es la misma que la de un niño, así también un niño no tiene control o conciencia de que no se debe ingerir al momento de enjuagarse un champú con creolina Por lo tanto te recordamos que el uso del mismo es bajo tu responsabilidad 3. La creolina para la psoriasis La psoriasis en el cuero cabelludo es la descamación leve o aguda de la piel, tornándose en rodajas plateadas o blancuzcas acompañadas de una caspa más gruesa La National Psoriasis Foundation estadounidense asegura que el alquitrán de huya para la psoriasis, uno de los compuestos principales de la creolina, es una opción terapéutica viable y accesible económicamente para muchas personas que padecen de psoriasis u otros padecimientos en el cuero cabelludo Aún así, nosotros recomendamos consultar con un especialista y sea una de las últimas opciones a tomar en cuenta 4. La creolina para eliminar la caspa Nuevamente encontramos que el alquitrán es uno de los compuestos que contiene la creolina, mismo que recomiendan como tratamiento para eliminar la caspa Por esta razón es efectivo contra la caspa, además que elimina de tajo cualquier microorganismo, hongo o bacteria que se anide en el cuero cabelludo 5. La creolina para eliminar exceso de grasa o dermatitis seborreica Como mencionamos anteriormente los champú de creolina son capaces de eliminar el exceso de grasa en el cuero cabelludo, misma que al darle esa limpieza a la raíz de nuestro cabello, permite el sano crecimiento del mismo Recordemos que el exceso de grasa capilar debilita y adelgaza en gran medida nuestro cabello, propiciando su pérdida difusa o caída Dependiendo del nivel de grasa que tenga nuestro cuero cabelludo, es el uso que se le debe de dar al champú con creolina, ya que si tienes un cabello normal o no tan graso, se puede resecar por el uso diario En estos casos se recomienda sentir su efecto e ir graduando su uso entre los días 6. La creolina en el cabello durante el embarazo o lactancia La caída de cabello en el embarazo es un tema muy preocupante en las mujeres, durante el proceso de gestación de un nuevo ser se presenta una gran carga de hormonas en el cuerpo Cosa que hace que durante el lapso de embarazo no se pierda cabello y si es de lo contrario puede ser principalmente por dos factores Que su cabello esté en una etapa de renovación natural y experimente una caída de cabello natural coincidente durante el embarazo O bien es debido a una falta de vitaminas o minerales en su cuerpo Recuerde que la alimentación es demandante en la etapa de procreación Debido a falta de esta información las mujeres embarazadas hoy en día optan por buscar incluso medios preventivos para evitar en lo mayor posible la pérdida de cabello Resultando sensible el uso de cualquier producto, incluyendo la creolina en el cabello Por tal motivo no recomendamos por ningún medio o justificación el uso de la creolina en el cabello durante el embarazo Y como nos importa mucho la salud de ustedes amigos pasemos a ver los peligros y contraindicaciones de la creolina Si se llega a abusar del uso de creolina tanto en la preparación, como el exceso de uso Se puede presentar un cuadro de toxicidad en el cuerpo producto de los fenoles que contiene la creolina Dando como resultado los siguientes efectos secundarios Náuseas, vómitos, diarrea, colapso cardiovascular, cianosis, convulsiones Y si es ingerido se puede inducir al coma y muerte por falla respiratoria o shock En Youtube existen muchas personas que sube tutoriales o videos explicando cómo se usa la creolina Los beneficios y sus resultados, pero son pocos los que con antelación dan una advertencia sobre su uso y las principales recomendaciones Por tal motivo nos dimos la tarea de investigar más a fondo y reunir toda esta información en este sitio disponible para ti Si estos videos que exponen los youtubers llegan a personas que también están desinformadas y por su afán de tener mejores resultados exceden la dosis en su preparación O lo usan sin control, las consecuencias pueden ser mortales Y después de conocer los usos de la creolina y sus peligros y contraindicaciones Ahora si pasemos a cómo preparar el shampoo de la creolina para nuestro cabello Necesitas estos ingredientes 500 mililitros de shampoo comercial el de tu preferencia Una cucharada de miel opcional, natural de preferencia 10 cápsulas de vitamina E, opcional, la marca que prefieras Tijeras y una cucharada sopera de creolina Modo de preparación Mezclar con una cuchara el shampoo con la miel y la creolina Cortar con las tijeras las cápsulas de vitamina E, y verter Al final guardar o agitar en el mismo recipiente del shampoo Listo Modo de uso El shampoo se aplica en la raíz dando masaje capilar y dejando reposar por al menos 5 minutos por mientras se hace a el resto del cuerpo Posteriormente enjuagar, cuidando que la espuma no toque nuestros ojos y no se ingiera Espero que hayas disfrutado de este video Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias Y suscríbete si te interesan videos de este tipo ¡Suscríbete si te interesan videos de este tipo